No sé cómo decírtelo, porque pasó mucho tiempo y... Yo te tendría que haber hablado antes, pero... Víctor, me lo puedes decir, no te voy a juzgar. No quiero decepcionarte, Manuel. ¿De qué estás hablando, Víctor? No puedo más. No puedo más. Mira, Víctor, sé que estás pasando por un momento muy difícil. Tiago me ha dicho que ya no vas a los entrenamientos. ¿De eso me quieres hablar? No, no tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué pasa? Venga, confía en mí. Es que me vas a odiar. Víctor, eres una de las personas más buenas que conozco. Nada podría hacer que te odiara. Me siento muy mal. Víctor, ¿estás bien? Perdóname, Manuel. Víctor, estás ardiendo. Te llevo a casa ya.